Vas a estar en el mismo lugar Y a probar sobre la misma piel Soñaba con dormir Soñaba con soñar Vientos de libertad Tan solo te puedo regalar Un pedazo de esta rebelión Pecadores sin ley Muy buenas noches queridos distorsionados y distorsionadas Bienvenidos al episodio número 43 de la tercera temporada de Distorsion a la Voz Un programa de rock hecho por el under, desde el under y para el under Y también para bandas emergentes Mi nombre es Charlie para los que no me conocen El que me acompaña todos los martes es mi compañero y amigo Jesús Antes que nada quiero avisarles que pueden ver este programa A través de todas las redes sociales de Radio Capital También tenemos nuestro Facebook que es Distorsion a la Voz OK Donde pueden ver este programa y los otros anteriores Tanto de esta temporada como las anteriores También tenemos nuestro Instagram que es Distorsion en la Voz OK con doble K Donde pueden mandarnos sus sugerencias Que bandas quieren que vengan al programa Que bandas nos recomiendan como banda recomendada al día Y bueno, sin más para decirles acá los dejo con mi compañero Jesús Que tiene un par de cosas para decir Así es amigos, reciba un saludo cordial, un abrazo fraterno a la distancia De acá de Radio Capital y de su programa de todos los martes a las 21 horas Distorsion en la Voz Bueno, como siempre todos los martes, ¿no? Traiendo nuevas bandas en el espacio de lo que es banda recomendada Banda ya que tiene trayectoria Pero que quizás muchos de los que nos acompañan todos los martes Lo van a escuchar por primera vez Y también la nota Hoy día vamos a hacer una nota A unas chicas de una banda muy buena La banda se llama Kea Selga Y suenan muy bien Y están pateando duro el lander, los escenarios del rock Y se están haciendo su espacio como corresponde, ¿no? Con mucho trabajo Lo bueno es que ahora se están abriendo varias oportunidades Para que puedan salir a tocar todas las bandas Y eso está buenísimo Porque creo que ya está pasando un poquito Todo lo que es el temor con esta porquería Que se inició hace casi dos años, ¿no? Donde tuvimos un parate Tanto la gente que no pudo salir a laburar Bandas que no pudieron salir a tocar Y creo que ahora estamos saliendo un poquito de todo eso Y estamos volviendo casi a nuestra normalidad habitual Que prácticamente ni siquiera hay ya mesas y sillas en los lugares Porque para... Empiezan como... Como con mesas y sillas Y después vola todo Y se arma un show como fue antes de todo esto Así que, bueno, eso está muy bueno Así que le mandamos un saludo a David del Espejo Que estuvimos el otro día por ahí dando vueltas Un saludo grande Y bueno, y a todas las bandas que vamos a seguir yendo a ver En todos estos días, ¿no? La verdad que me imagino como se deben estar sintiendo los muchachos, ¿no? De las bandas que quizás Estos vayan a hacer sus primeros shows Después de prácticamente más de año y medio, ¿no? Y la verdad que se deben sentir muy emocionados Y también a los seguidores de la banda Creo que en Capital en todos lados hay los fines de semana, viernes y sábado Hay recitales por todos lados, ¿no? Se está armando algo muy interesante Claro, se está armando algo muy bueno Y también los seguidores a los que nos gusta la música Poder asistir, poder escucharlos O poder compartir por intermedio también de las redes sociales O sea, Facebook, Instagram Y escuchar también las propuestas musicales que están muy, pero muy buenas, ¿no? Y lo que estoy viendo de bueno es que en estos tiempos La gente se ve que tenía muchas bandas de rockear O no sé lo que está pasando Pero todas las bandas de Lander Están llenando todos sus shows Ya lo están haciendo con entradas agotadas todo el tiempo Y eso está buenísimo Se ve que la gente tiene muchas ganas de salir Y a escuchar música Y a escuchar nuevas bandas Y eso es una buena señal también Para todo el tiempo este que está corriendo Claro, eso se ve en las redes sociales, ¿no? Donde pone una fecha Y después ya faltando dos semanas Agotado O sea, el cartel agotado, ¿no? Vos fijate que querías ir a ver a Maldita Suerte Y no conseguía entradas Así que cuando antes esto no pasaba Claro Pero debe ser por estas fechas Que sé yo Que es una nueva forma de comprar también las entradas Que está la famosa venta de entradas online Que a veces es Aparentemente es más fácil Pero a veces tiene su lado positivo Como también su lado negativo, ¿no? Sí, detesto las entradas virtuales Más fácil decir a un punto específico Y dame una entrada y listo, ¿no? Sí, es lo más fácil Bueno, ahora sí Iniciando, Carlitos ¿Con qué empezamos? Con lo que es la banda recomendada Bueno, la banda recomendada el día de hoy es Dara Que es una banda que está compuesta por La cantante Florencia Alba Los guitarristas Carlos... No, Gastón Echeverría Y Jan Ferrero Juan Pablo en el bajo Y Mariano Rodríguez en la batería En el 2018 Largaron su primer disco Llamado 1, 2, 3 Donde muestra todos sus estilos que tiene Tanto como vendríamos a decir El hard rock de los 70 El soft metal de los 80 Un poco de pan rock también Y mezclan un poquito de jazz en el medio Así que vamos a escuchar El tema de Dara Si no me equivoco Vamos Así se llama el tema Así que vamos a escuchar Vamos y volvemos Yo voy hasta donde no estás Yo voy, voy, voy Porque no te puedo dejar Yo voy, voy, voy El infierno es una sensación mental Ay, no puedo respirar Pero voy, voy El infierno es una sensación mental Yo voy hasta donde no estás Yo voy hasta donde no estás Yo voy hasta donde no estás Se derrumban las paredes De mis castillos en el aire No hay nada que pueda hacer No puedo culpar a nadie Llego al fondo Llego al fondo No puedo respirar Y piso fuerte para subir una vez más El infierno es una sensación mental Yo voy hasta donde no estás Yo voy hasta donde no estás ¡Gracias! 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 El infierno es una sensación mental Todo lo que vemos tiene un final ¡Tiene un final! Yo voy hasta donde no estás 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 Yo voy Bueno, así pasó el tema de Dada Perdón que yo dije vamos Pero el tema se llama voy Es una pequeña confusión Obviamente iba por ahí, por ese lado Pero bueno, un error lo tiene cualquiera Bueno Jesús, ¿con qué seguimos ahora? Así es, y el día de hoy vamos a ir calentando los motores De la nota que se viene De la pequeña charla que vamos a tener Con los integrantes de la banda Que Aselga Vamos a presentar dos temas De ellos para que vayan escuchando Cómo suenan las chicas de Que Aselga El primer tema que vamos a escuchar Es este, que lo cantan junto Con los integrantes del Tri en México La cantante de la banda Que Aselga Valentina Concetti Que ella se hizo presente En un recital De la emblemática banda de México Del Tri, una muy buena banda Y también vamos a contarles Que nos cuenten esa experiencia Como banda Cómo llegó uno de sus integrantes A esos escenarios Por allá, por la zona norte De lo que sería el continente de América Y el segundo tema que le vamos a presentar Es Guerreras Es un video de un ensayo Realizado en octubre del 2013 Este tema pertenece al primer disco De Que Aselga En el año 2001 Bueno amigos, escuchemos entonces Un poco de las chicas de Que Aselga Niños Hay un chingo de raza de Argentina Que vino a roquearrolear esta noche Desde allá con el Tri de México Que se oiga ese aplauso para los hinchas argentinos Que se oiga ese aplauso para los chefs Y tenemos un saludo Que van a poner ahí Para la banda de Floresta Y está el saludo ahí Que van a poner De la reina La reina quería venir a roquearrolear Pero no pudieron Pero nos mandaron un saludo ¿Lo van a poner? ¿O valió verga? A huevo Y directamente de allá Tenemos la presencia De Valentina Del grupo Que Aselga Que se oiga ese aplauso chido para ella Para dejarnos caer esa ley Nunca digas que no Esas pinches palmas Siempre pensé Que el amor Era como un fuego Un pasatiempo Para curarse entre nos Nunca creí que pudiera Enfermarme tanto Y que nunca se me curara la infección Pero hay que saber perder Hay que saber Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos Al llegar la ocasión Nunca digas que no Puedes ganar Puedes ganar Si la suerte está de tu lado Puedes volverte Visionario Con casualidad Pero hay miles de gente Que vuelves Que vuelves Que a diámetro Sin haber sabido Lo que es el amor Porque hay que saber perder Hay que saber pedir perdón Y aprender a doblar las manos Al llegar la ocasión Nunca digas Quiero ver la ola Ya que se vea la ola Como dice la raza Como dice la dulce Álvaro 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 ¡Ey, ey! ¡Me siguen en la espalda, mi braza! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Cómo dice la raza! ¡Es que hay que saber perder! Hay que saber perderlo Y aprender a doblar las manos al llegar a la ocasión ¡Nunca digas que no! ¡No, no, 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 no! ¡Nunca digas que no! ¡Valentina, de aquí acelga! ¡Que sigues de aplazos chidos para ella! ¡Viva! 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 Y ya has salido, no entiendes, el llave va todo detrás Me hace ver aquí en el hambre, más que calor aquí, falta oxígeno Paso que tu amor, no, alcanza lo mío ya, es espiritual No puedo dormir, no sé dónde, el sol no se soñó Cuando mi esperanza no encuentra un camino Como un bulla creer, siempre está perdido Y nunca puede haber final en este pasillo Como un bulla creer, siempre está perdido Nunca puede haber final La razón maravillosa, le gusta la guerra Soy consciente, está llena de Compartita, no, en este espacio Y nunca puede haber final en este pasillo Como un bulla creer, siempre está perdido Y nunca puede haber final en este pasillo Como un bulla creer, siempre está perdido Y nunca puede haber final en este pasillo Y nunca puede haber final en este pasillo Como un bulla creer, siempre está perdido Y nunca puede haber final en este pasillo Como un bulla creer, siempre está perdido Y nunca puede haber final en este pasillo Y nunca puede haber final en este pasillo Como un bulla creer, siempre está perdido escuchando dos temas, el primer tema fue nunca digas que no junto a los integrantes de la banda el Tri de México, en un escenario de México, muy buena banda y que le hayan dado un espacio a un integrante en representación de la banda que acelga, eso habla muy bien también de las chicas de que acelga y el segundo tema que escuchamos fue Guerreras también otro muy buen tema que lo pueden encontrar en Youtube y en todas las redes sociales de la misma banda, a ver, vamos a ver si las conexiones respectivas están listas para iniciar con la pequeña charla, a ver hola chicas, ¿nos escuchan? Sí, hola hola, hola, bueno nosotros ya nos conocemos, esta es la segunda vez que prácticamente hace un año estaba revisando así las fechas, prácticamente un año y una semana que estuvimos conversando con ustedes y acá estamos nuevamente desde acá les mandamos un abrazo a Silvina, Rocío y Valentina vamos todavía vamos, vamos Silvina Centón no me voy a equivocar esta vez con el apellido por favor, por favor, por favor el apellido se ríe quedó la anécdota escúchame, ahora culpa tuya me dicen condón esta yegua y a ver, cuéntenos un poco que estuvieron haciendo en todo este tiempo musicalmente hubo un parate prácticamente desde el año pasado hasta unos meses atrás y ustedes como banda, como equipo este pararon también o estuvieron aprovechando el tiempo como para, como hicieron muchos, ¿no? así en forma virtual o qué fue de las chicas de que acelgan todo este tiempo dale a ver este, no sé, Valentina, Rocío, Silvina no, Valentina no contestabas vos primero ah, yo contestaba primero ah, bueno, yo contestaba primero eh, nosotras estuvimos eh haciendo algunas cosas cada una desde su casa tratando de de conectarnos y de de reencontrarnos después de todo el tiempo que estuvimos separadas y armamos unos videítos este, cada una en su casa y los subimos y esa fue una manera que por la que empezamos a a estar con cierta actividad a pesar de que no no podíamos ensayar y después empezamos a ensayar este año así que les doy la palabra a las chicas eh, sí, contentas, contentas que que es otra cosa, ¿no? una cosa es la conexión virtual que ayudó a a seguir sosteniendo eh y otra es el el ensayo presencial así que felices con eso tuvimos, empezamos paramos o sea respetamos siempre los momentos donde nos mandaban a guardar y bueno y ahora ensayando con todo así que bueno, nada tuvimos más que nada esto de de tocar un montón de temas que que habían pasado ya al olvido porque hacía mucho que no nos tocamos y bueno para para esta fecha de 17 tenemos un montón de temas que vamos a tocar entonces bueno ensayando mucho así que bien, bien, bien contentas ahora cuéntanos un poco con esto de la de la vuelta a los escenarios primero buenas noches chicas como están Silvina, Rocío, Valentina buenas noches cuéntanos un poquito la vuelta a los escenarios están con ansias nerviosas ansiedad sí nerviosas también sí estamos así estamos a dieta a dieta restringida sin tomar nada de alcohol full agua full agua estoy con el mate el agua viene en lata ahora no, no, no perdón esto es sin alcohol ah, bueno, bueno está bien para conservar la dieta claro mi niño también era sin alcohol este también es sin alcohol ah, bien la única que está haciendo la tarea hoy soy yo entonces ah, bien no, porque yo tome el mate todo el día no me voy a quedar verde antes de hablar de lo que va a ser el show de ustedes el 17 de noviembre este nosotros pasamos recién un video el primer video, ¿no? donde en representación de la banda Valentina está cantando en forma conjunta con los muchachos del Tri de México este ¿cómo es que se llega ahí? ¿qué significó eso de ahí para adelante para ustedes? ¿no? bueno eso fue fue este muy importante para la banda porque que nos tengan en cuenta para semejante recital y semejante momento histórico del Tri que es una banda que a nosotras siempre nos gustó que siempre tocamos los temas de ellos que siempre tenemos tenemos una hermandad y fue muy lindo que piensen en nosotras así que para mí fue un orgullo representar me hubiera gustado que estén mis compañeras ahí para ir juntas a pasear o ir a las pirámides o volver a Xochimil con los mariachis pero bueno ya pronto lo podremos volver a hacer nunca dirás que no y ahora vamos a tocarla el miércoles el miércoles vamos a tocarla cuéntenle quién va a ser la invitada que va a cantar se puede se puede en lo que es el show del miércoles ya tienen va a haber muchas sorpresas para los amigos que están del otro lado que los puedan seguir por las redes sociales porque vi que así una franja decía entradas sabotadas ¿no? muy bien muy bien la verdad que desde acá le damos una gran felicitación y eso habla muy bien de toda la publicidad que están haciendo ¿no? de todo el trabajo que han venido haciendo y que están haciendo ese es el resultado de que la gente lo sigue lo escucha sí, gracias gracias a Anita que consiguió todas las las radios que nos están apoyando que eso está bueno porque es hacer un trabajo pequeño pero que después suma un montón ¿no? así que estamos muy contentas y agradecidas y la lista de temas de este miércoles va a ser extensa va a ser un show largo y vamos a hacer más o menos unos 18 temas ¿no? vamos a hacer con las chicas así que estuvimos laburando metiéndole mucho a los ensayos usando click trabajándolos un montón recordándolos así que nada va a ser un show vamos a estar solas así que tenemos todo todo el tiempo tranqui para hacer un show con tiempo tranquila difícil difícil elegir los 18 temas ¿y qué dicen las chicas? no me parece que salieron los que tenían que salir a la cancha claro porque empezamos a recordar un montón y algunos llevaban como más tiempo de recordarlos entonces esos han quedado afuera un poco y fuimos por los que salieron como en principio salieron como más fluidos así que igual la verdad que nosotros los temas que hacemos nos gustan todos ojalá pudiéramos tocar más pero bueno hay una cuestión de tiempo también así que no es el último show así que es el primero de un montón así que iremos tocando más temas nuevos también bueno escuchen yo les quiero dejar un saludo grande porque tengo que retirarme pero mis compañeras acá quedan haciendo el aguante quería saludarlos y muchas gracias por la invitación y siguen las chicas dale dale no hay problema gracias Valentina por estar aunque sea un momento gracias chao abrazo bueno entonces este miércoles van a estar tocando con entradas agotadas y bueno obviamente con todos los nervios a que hora estaría arrancando el show está citado a las 9 es el miércoles 17 miércoles 17 a las 9 hay puertas que van a pasar cosas desde las 9 es un lindo lugar para ir a tomar algo comer algo va a dar linda música que nos dejan ponerla a nosotras nuestras playlists y nosotras a las 10 a más tardar vamos a estar tocando para aquella gente que se tiene que ir a trabajar después que el jueves trabaja que no es nuestro caso porque nos hemos tomado el recaudo del jueves por lo menos a la mañana no trabajar esperemos que se pueda cumplir pero bueno viene complicada la situación pero bueno después la gente que se quiere quedar que no trabaja o que es joven y puede ir sin dormir hasta las 3 no podemos quedar pero la idea subimos a las 10 que actuamos con 12 como tarde que estamos bajando del escenario así que ya la gente está liberada y esperemos que esté feliz de todos estos años como banda como equipo cuál es el momento donde ustedes llegaron a un lugar y dijeron chicas hemos llegado hasta acá o sea cuál es el momento más que ustedes consideran el momento más alto de la banda digamos así para mí para mí uno de los shows así hubo un montón pero uno de los que a mí más me me impactó cuando tocamos en el cojín rock el lugar el día la gente que había la onda que había fue como wow un escenario enorme me sentía chiquitita esa fue una de las fechas así que más más me flayó y después otra fecha así fue cuando tocamos con Chau en el estadio Malvinas y así que bueno esas dos fechas para mí fueron como recontra marcadas acá tengo a mi hija que está saludando buenas noches hola hola ¿cómo se llama tu hijita? Frida estoy acá de noche de chicas yo también estoy con mi bebé mirá ay mirá con su bebé estamos todos de los bebé para desconectar todos los cables dije bueno venía a UPA pues para mí igual no sé siempre el momento de Cihuahua estamos acá pues todavía falta también siempre hay shows que sorprenden los que dijo Ro también con la renga en Vélez fue como uh a mí me pasó también que nada que fue algo chiquito pero dije qué loco en el de Isla Margarita que si bueno que ver la gente no sé venezolana que capaz que tenés otros códigos y que estaba recopada fue como ese fue como súper lindo también muchos momentos y a veces también por causas que decís guau mirá dónde estamos qué sé yo acá poniendo el cuerpo y desde la música peleando está ¿no? y pidiendo y resistiendo también qué sé yo hay muchos que eso tiene la música la posibilidad de de permitirte militar desde lo que te gusta así que también hay muchos pero sí sí qué sé yo y bueno y los que vendrán también ¿no? ahora le hago una una pregunta a las dos que me van a contestar quizás algo parecido o totalmente distinto para ustedes qué canción representa más a que acelga tanto en letra y música ay cómo están hoy con las preguntas chiquis estamos complicados no no me encantó me encantó a mí por ejemplo bueno un tema que me parece que así como que pienso en que acelga y es el primero que se me viene es guerreras guerreras y mujer son dos temas que para mí representan o sea no solo a nosotras sino que también a nuestro género ¿no? como que son dos temas que que enseguida pienso en que acelga y son los dos con los que primero se me cruzan así como primeros ay no vale yo voy a decir guerreras seguro también es como el tema me ponía este rocío guerreras aparte creo que es como el primer tema que cuando que trajo Valentina me dijo que nos estamos que ni siquiera era que acelga me dijo mira tengo este tema con la guitarra criolla y ya me encantó entonces para mí es como es y aparte tiene eso tiene ese power si bien tenemos mucha variedad me parece que si me quedaría con guerreras bueno mujer también por una cuestión de la letra también y del estilo porque nosotros variamos un poco también entre el rock el pan y faltaría algo si está es fantástica fantástica esta fiesta como los decadentes y este y una pregunta este bueno también para las dos este la relación la relación de integrante de banda este y la familia como como la llevan o sea como integrante de la banda hay que ojo que esta pregunta siempre la hacemos cuando se dé la oportunidad no vayan a pensar que porque son chicas se las hacemos a ustedes por algo específico sino como integrante de la banda como viene la relación con lo que es con lo que vendría a ser así la familia ¿no? y a mí en mi caso bueno tengo un compañero que me recontra tira para adelante con este tema los dos tocamos y los dos nos conocimos tocando también así que que nada cuando llegó por ejemplo en mi caso cuando llegó nuestra hija al toque él me dijo che bueno cuando vos quieras arranca con los ensayos y y bueno él al principio me acompañaba con ella bebé que tenía un mes un mes y medio y se quedaba afuera en la casa de Silvia y pues en ese momento nos hallamos en su casa y y bueno y después a donde se la podía llevar se la llevaba después cuando teníamos que tocar por ahí yo no iba a las pruebas de sonido teníamos siempre un equipo como siempre un equipo de gente que que nos acompaña para las pruebas de sonido y todo eso y ellos se encargaban de probar el bajo así yo podía ir a la noche cuando acá la dejaba dormidita y salir a tocar y después volver rápido a casa escuchame una cosa Rocío parece que me spoileas todo porque yo también con un compañero que me acompaña también los dos tocamos y además su chiquito su marido fue niñero de mi última hija porque bueno yo tuve tres muy seguidos o sea sacando al más grande al igual que yo no tocaba no tocaba en que acelga venía tocando el bajo y fue la transición entre el bajo y la batería después tuve en la banda dos pibes Guayra casi literalmente nace en un escenario así que y bueno con quien me cuidaba tres pibes porque por más voluntad había una familia multitudinaria era abuelos y bueno y ampliamos la familia y Emi fue niñero de Guayra por eso estaba canchero cuando tenía que cuidar a Frida así en los estallos yo también salía y Emi tenía Guayra porque mi suegra se llevaba uno mi viejo se llevaba otro hay que ubicar tres pibes bueno también eso legramos dos para que ya me ayude a mí lo que pasa es que nosotros no pasaba que tocábamos los dos o sea que el horario del ensayo era el horario mío y de mi pareja también entonces bueno había que distribuir a las criaturas pero bueno se puede o sea yo creo que es eso no es uno solo uno tiene que tener ganas pero la familia es súper importante que apoye y que esté ahí y que porque bueno yo creo que para las mujeres es un poco más difícil sobre todo cuando tenés que dejar a los chicos porque bueno hay toda una cuestión que se te cae encima de culpa y de mandatos que no es el caso de nuestra familia pero bueno los mandatos están ahí flotando latentes y uno se quiere hacer muy pero bueno te da cuando mientras lo llevas en la panza vas a tocar está todo bien cuando nacen y lo tenés que dejar y estas corridas que dice Ro y siempre por ejemplo Valen no tiene hijos pero siempre fue súper comprensiva con eso y el equipo que está atrás nuestro también y siempre bueno vos andás después te vamos a buscar siempre pensando en que se pueden hacer las dos cosas estar sobre todo cuando un bebé es chiquitito que obviamente tiene que estar su mamá ahí con la teta el alimento el apapacho y bueno que se puede ir un rato volver hasta que bueno van creciendo esos ratos cada vez sea más largo y más deja que yo voy temprano yo armo y después vuelvo última pero bueno acá siempre hubo familia y amigos haciendo el aguante bueno familia o sea familia porque los amigos uno los va adoptando en la familia también así que el equipo de que acelga es familia y bueno todos nos apoyamos así que con suerte de hecho yo el chino que es nuestro asistente de siempre el chino loco a Frida por ejemplo fue hasta como un nodrizo porque hasta le traía la leche él me traía los asquecitos de la leche especial que ella tomaba así que imagínate el cuidado entre todos que tenemos que tenía ese gesto y siempre estuvimos todos en contacto con a mí me ayudaron todos con Frida estábamos tocando y por ahí Flavio también la sostenía a UPA o la entretenía para que no me vuelva loca cuando estaba tocando que quería que mamá baje y así calculo que buena Silvia le habrá pasado igual siempre fue fue un grupo de gente también muy muy familiar eso eso es re lindo ¿ustedes se conocían antes de formar la banda? no porque parece que son amigas desde siempre nos preguntaba si nos conocíamos desde siempre desde antes de la banda pero no nos conocimos con que acerca no 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 claro vino al casting de bajistas la conocimos ahí a Rocío la trajo Anita Anita y Tavo así que no no y ahí la amistad empezó desde la banda de hecho y con Valen también o sea yo la había conocido a ella de nombre la conocí en México y cuando volvió a convocar a salir nuestra amistad se formó desde de tocar juntas y bueno sí obviamente después nos hicimos amigas pero empezó musical digamos la la situación ustedes con con la trayectoria que tienen viendo un poco su historia y lo que han estado comentando han tocado con el tri de México han sido teloneras también de varias bandas acá en los escenarios de lo que es este el rock acá en Buenos Aires y este ustedes piensan que como banda como equipo así acá en Argentina se puede uno dedicarse de lleno a lo que es la música y vivir de ello es complicado vivimos emocionalmente espiritualmente energéticamente la música sí yo siempre digo que yo me voy a morir tocando aunque sea en el geriátrico ahora vivir de la música es complejo o sea yo en mi caso tengo como bueno me ha ido que sí vive vivimos de su música y de la mía espiritualmente no digo que es imposible pero es complejo siempre fue complejo en todas las épocas hay épocas que hay más apoyo y hay otras que no pero bueno uno no pierde esas esperanzas ilusiones pero yo me acuerdo siempre le decía mis hijos juegan al fútbol y yo le decía bueno la carrera de fútbol es bastante parecida a la música en cuanto que bueno suena un montón llegan pocos es muy exigente y a veces no depende solo de que bueno así de tu talento depende de un montón de cosas y bueno usted tiene el caso de papá que yo casi hace los mismos años que estoy tocando y parece que cada vez nos viene a haber menos gente no sé pero yo sigo y voy a seguir tocando y vamos a seguir tocando y no es el caso con que hacerla pero bueno este tiempo que estuvimos separadas también que haciendo otras bandas y otras cosas yo sé que uno necesita tocar sí o sí ahora ojalá venga la parte económica donde por lo menos esto uno si tiene más tiempo para dedicarle a la música ¿no? y poder hacer proyectos igual así todos nosotras hemos tenido la suerte de autogestionarnos y al principio poníamos plata ¿no? para los discos y después la verdad que la banda se autosustentó por lo menos que no es poco ¿no? porque hoy por hoy dedicarle guita a los ensayos a la si tenés que hacer rameras bueno el CD no sé qué va a pasar con el CD pero como que cuesta pero bueno hay que perder o sea yo creo que no tienes un motivo para decir bueno toco pero bueno ojalá sea un poco más fácil qué sé yo está bueno también te voy a abrir a Milón perdón en lo que es ahora el show así en forma específica de lo que se viene que es la próxima semana el próximo miércoles este ¿qué sorpresas van a tener para los que van a asistir ahí este ya que se agotaron las entradas como para para saber ¿no? para saber qué es lo que nos estamos perdiendo ahora ay voy para perdón estamos re contentas con esto pero la verdad que es un bajón porque ahora empezaron a llamar ché no hay una más es horrible esta sensación de dejar afuera pero les dijimos que sea por favor aunque sea resuelve el acto C pero nada y ahora no se puede hacer salvo que aumente un poquito la foro pero ya estamos medio como que aumenta la foro y ya están ubicadas las entradas así que nos queremos matar con eso la verdad que no nos gusta para nada pero bueno van a venir otras pechas considerando esto obviamente porque no queremos que nadie se quede afuera perdón ahora he hablado de los invitados pero bueno nos da como cositas cada uno que te dice ay no tengo nada eso como es un puñal en el corazón sí y aparte también otra cosa es que por más que que vengan a puerta en esta situación que se vive es como que viste que está muy estricto el tema de la capacidad entonces es es un bajón pero bueno no por más que alguien se acerque no es complicado que se pueda conseguir entrar porque está todo muy estricto a los lugares también les exigen mucho que se controle eso así que bueno es eso tenemos que hacer una segunda una segunda fecha porque hay gente que se queda afuera y bueno y es un bajón para nosotras y después tanto luchás para que la gente te vaya a ver y no va nadie y ahora que podés llevar gente la gente te queda afuera es medio como un bajón una contradicción ¿no? te digo una cosa que sí y para nosotras fue un lío pensar porque bueno volvimos después de seis años más los dos de pandemia y era como todo incierto bueno cuánta gente sabemos que siempre la gente que acelga fue de fierro pero hemos tenido fechas de que iba 300 personas y hemos tenido fechas que íbamos nosotras tres nada más la verdad no nos vamos a hacer a veces tenemos como más nombre y hay muchas fechas que hay un montón de gente entonces decíamos bueno ¿cuál es la gente que quedó después de todo esto? porque ahora también hay un montón de shows y bueno hay que repartirse entonces era todo un incertidumbre bueno ¿qué? decíamos bueno tírense a mano no sé uno no sabe y bueno era como todo nuevo esto nos va a dar un panorama más o menos del público que ahora podemos empezar a manejar pero bueno fue todo un aprendizaje nuevo así que bueno nada tengamos paciencia disculpen las molestias estamos trabajando por usted pero bueno el que durmió durmió che ¿qué vamos a hacer? pero ¿te diste cuenta que ahora todas las bandas que vienen del under están tocando y están llenando los lugares donde tocan? se ve que la gente tiene ganas de ir a a ver shows a bandas nuevas eso también está bueno también para las bandas que están en el under es verdad lo noté en varias bandas que agotan entradas y bueno está bueno es una posibilidad también la gente estuvo mucho tiempo encerrada y sin ver gente y por ahí cuando ahora todo se está abriendo como que hay mucha emoción muchas ganas de salir y de hacer cosas que por ahí antes uno dejaba y decía no bueno lo dejo para otro momento o lo que sea y hoy es como que uno dice quiero hacer algo y lo hago es como que también esto nos enseñó a que a veces posponer cosas vos no sabés lo que va a pasar en un mes y hay que aprovecharlo y está bueno que la gente empiece a apoyar el under porque la verdad que estuvo escudido y los bares también la pasaron muy mal así que deben estar también los bares recontentos de que esto se está dando de que las bandas se están llevando gente de que están de a poquito volviendo a laburar así que re bien re bien por todas las bandas dentro de las actividades que después del 17 vayan a realizar viene alguna presentación de algún CD algún trabajo de ustedes y es un poco la idea una de las cosas que nos queda pendiente que de todo no está plasmada en ningún disco o sea en streaming en videos que no está grabada cuando entramos y ya empezamos a tocar un montón y no tuvimos como el tiempo de grabar y bueno después vino el distanciamiento entonces la idea es así como tenemos también temas nuevos y temas que no quedan grabados juntar guita y ver no sé si eso si formato CD si como viste que la cosa va cambiando fuimos grandes defensoras del CD pero bueno hay que ver si sacamos un paratemas y videos bueno vamos a ver pero sí proyecto para el año que viene es ese como caída urgente aparte de tocar ¿no? pero sí necesitamos material nuevo y que esterró ahí poniendo sus cuerdas y para la gente que que nunca escuchó a Que Acelga ¿cómo puede escuchar a la banda? ¿cómo están en YouTube? en Facebook ¿cómo la buscan? para que estén al contacto con ustedes bueno tenemos en YouTube tenemos nuestro canal que es Que Acelga pero es Cuba Acelga vamos las pibas todo junto Cuba Acelga vamos las pibas después también en Spotify nos pueden buscar como Cuba Acelga y después en Facebook y en Instagram también Cuba Acelga y ahí siempre subimos cosas todo lo que es fechas entrevistas fotos así que bueno estamos tratando de de meternos en todas las redes arrancamos recién el año pasado con este tema así que que bueno cuando nosotras nos separamos Instagram por ejemplo no era algo que se use no sé si se usaba pero por ahí no tanto no era tan conocido así que bueno lo armamos ahora nos estamos como modernizando Spotify también es algo bastante nuevo para nosotras así que bueno de a poquito subiendo material y cosas para que escuchen y nos conozcan claro o sea con el tiempo la tecnología como que está dando la mano para que es como una herramienta para que uno se llegue a más personas qué sé yo de una forma más este si se puede decir así automática no es re loco porque yo me acuerdo de todas mis salidas de chicas siempre tocando tocaba yo tocaba el tf ir a volantear era una salida iba a volantear y después iba a saber alguna banda y el hola hola volanteo como que también defendimos un montón eso y que es loco porque ahora es es más venía la fecha ni entradas están empresas todo es todo está siberflotando y es como que bueno la gente así joven como yo joven de antes los niños de antes como yo estamos como un poco el papelito y guardar la entradita y el volantito un poco se extraña eso el salir el cara a cara está bueno el alcance porque ahora pones algo y te enteran en todo el mundo que se tiene que enterar ¿no? pero un poco esa cosa vintage yo la extraño la salida hemos salido con Valentina a volantear pero te juro que a todos lados y imprimiendo volantito por volantito qué sé yo era algo como lindo no sé bueno pero hay que modernizarse así que estamos acá por eso la tenemos a Roque la parte más juvenil pero malísima igual con el tema de la tecnología no me estoy me cuesta me cuesta pero bueno le pongo te estafaron no te puedo vos fijate que nosotros también cuando nos agarró la pandemia nosotros que somos la vieja escuela también nos costó hacer el programa desde nuestras casas todo fue como un desastre porque no entendíamos nada ahora un poquito vamos mejorando con todo esto bueno hay que acostumbrar sí eso y también valorar o sea tiene está bueno yo por ejemplo pude seguir estudiando todos estos dos años de hecho ahora a fin de año me recibo si no nos hubiese podido pero no no decir que reemplaza o sea está bueno está bueno para hacer cursos qué sé yo que antes que tenías que ir a otro país capaz que para hacerlo y ahora se puede hacer virtual pero no reemplaza nada o sea mientras todo en la justa medida entender que esto permite un montón de cosas cuando se pueda volver que también estuvo bueno eso que la gente se cuidó y que hoy por hoy podemos estar así porque hubo un nos guardamos nos cuidamos nos respetamos nos valoramos entonces bueno esto está bueno pero no empiecen con que esto va a reemplazar el teletrabajo y nada no yo lo que hago por ejemplo sí o sí tiene que ser presencial porque cambia un montón entonces bueno nada pero está bueno haber aprendido esto y poder seguir si no ustedes estaban dos años sin hacer programa todos nos pusimos como en bueno aprueba yo también yo no tenía idea de lo que era el zoom y con los numeritos y con los meses después te vas como a concentrar y de poco a poco se aprende uno se va adaptando bueno este Valentina bueno bueno Valentina se fue perdón Rocío Rocío y Selena la verdad muy agradecido por haberse dado su tiempo y estarnos comentando lo que va a ser el show del próximo miércoles y lo que se viene para que acelga la verdad que siempre escucharlas y ver esa sonrisa que está detrás de acá de la cámara es un gran honor y bueno ojalá que en alguna oportunidad podamos presenciar su música en vivo o ustedes puedan estar acá en los estudios de la radio para nosotros siempre va a ser un placer tenerlas a ustedes del otro lado o en forma presencial dale gracias una cosa que nos quedó tenemos una invitada para el 17 que nos preguntaste y la esquivamos no, no lo mismo cuenta va a estar Guaira mi hija cantando nunca digas que no con Valen van a estar haciendo ahí las dos voces así que nada yo iré con un babero gigante para este momento una voz tremenda Guaira tiene la verdad la escuché cantar y tiene una voz tremenda si y deme la habrá enseñado Emi mientras la cuidaba ¿no? seguramente ese día la van a romper y bueno trataremos de no perdernos el próximo show muy agradecido y bueno no sé palabras finales algo más que quieran decir para ya el tiempo pasó rápido pasó volando no, no, no digan que querían venir y se quedan afuera porque vemos la manera por favor no digan queríamos ir pero estamos afuera son malos yo les digo la verdad que ahora me voy triste no, por favor ya va a haber oportunidad va a haber oportunidad seguro que sí hagamos fuerza que se abra un poquito más el aforo que se pueda qué sé yo y si no obviamente que siempre respetamos lo que decimos si no ponemos que hay más entradas por si, por si que no vaya nadie a la puerta porque no se puede realmente íbamos a respetar igual que nos ha tratado súper bien es un edad hermoso que se bancó todas las que le planteamos a último momento eligiendo la fecha así que que nos abre para nosotros porque en general los miércoles no abre así que lo vamos a cuidar y respetar y nada si se puede vamos a poner enseguida que hay más entradas y si no ponemos es que realmente no hay así que bueno nos veremos la próxima perdón no pasa nada no, por favor no pasa nada gracias a ustedes abrazo enorme chicas y nos estaremos viendo pronto esperemos y aguante la chica de Cacelga un aplauso a romperla el 17 con toda la furia a romperla un aplauso enorme gracias bueno Jesús así es amigos estuvimos en esta pequeña charla con Silvina Sendón y Rocio Alvarado de Cacelga y un inicio estuvimos con Valentina prácticamente el plantel completo de Cacelga la verdad que para nosotros es un gran placer haber charlado con ellas bueno de mi parte amigos será hasta el próximo martes a la misma hora acá en Radio Capital en su programa Distorsión en la Voz y acuérdense que el barbijo sirve para cuidarse y no para callarse hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.